Santo es el que vive Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Corrió su sangre por el madero A él no le mataron Se entregó primero De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz No dijo nada No abrió su boca Le hieren, le golpean Pero él perdona De tal manera amó Jesús Que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo es el que vive Santo es el que reina Santo en las alturas Santo aquí en la tierra Santo en el pesebre Santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la cruz Santo en la cruz Santo es su sangre fiel Santo son el que vivimos Santo es su sangre derramada en el que viveu El Cordero y León reinará Todos lo verán como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Todos lo verán como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y santo es el que vive, santo es el que reina Y santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Y todos lo verán como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad El Cordero y León reinará Santo, santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo, santo, santo Santo, santo Es Jesús de Nazaret Santo Es Jesús de Nazaret Santo Es Jesús de Nazaret Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Y santo en el pesebre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada y en la cruz Y santa es el que viene, y santa es el que reina Y santa en las alturas, y santa es el que en la tierra Y santa en el pecero, y santa en el sepulcro Y santa es su sangre derramada en la cruz Y no hay lugar que se compare No un día sol más puedo adorarte No hay lugar que se compare Dios mío Yo un día sol más puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Yo un día sol más puedo adorarte Y no hay lugar que se compare Yo un día sol más puedo adorarte Derramo el perfume Sin que me importe nada No hay nada en este mundo Que se iguale a tu mirada Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte Para poder adorarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso Para poder adorarte Para poder adorarte En mi lugar secreto Perfecta fue esa cruz La que me dio el acceso La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Secreto La que me dio el acceso La que me dio el acceso La que me dio el acceso Para poder adorarte En mi lugar secreto Una que me dio el acceso En mi lugar secreto